Cuando salí de la Havana, valgame Dios, Nadie me ha visto salir si no fui yo. Cuando salí de la Havana, valgame Dios, que se vino tras de mí, que sí, Señor. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores, vien de mi vida. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, ¿A dónde vivo si a tu ventana llega una paloma? Trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores, vien de mi vida. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, ¿A dónde vivo yo? Amor. 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 Gracias.